Un día vamos a pasar de aquí, un día vamos a un autobús, así, y el su color arancón Hola, no te llamarán Bueno hoy a ustedes, yo les quiero en su historia muy larga Un musical de? Pues no, en su historia terrible Téla pasé a la música? Fue la musica, la música gothica Toda a la verdad Enseñé los bonbons, y son dos pipí, su putón pipí, la hija de junio de... Ah, va, c'est ça, bonbon. Y la mamá me va a dit, ¿qué te vas? Májela. ¿Qué te vas a fallido? ¿Qué te vas a fallido? La mamá, ¿qué te vas a fallido? La mamá, ¿qué te vas a fallido? La mamá, ¿qué te vas a fallido? Porque la mamá no te vas a fallido. La mamá se desarmoncte, no c'esté. Ca a la música tres rodones se quita persona va danzano cerca un po de parte vai si serio quante volte volte vai davvero scelgo di lunedì vai sul perro sul perro a caliper sento questa canzone dico no no tu è terribile change la route e cambia la strada del sentiero da un altro coté va la riva e sento la nostra musica veramente se siamo stupendo se siamo stupendo passa solo pressendo se potrebbe pressare ci farà questo male ci farà questo ci farà questo sono tre profondi le parole di questa canzone e il ha chiesto che bella canzone profonde filosofiche aveva da la canzone arriva in acazite a cazite è molto bella è molto bella è tutto di marzapone di chocolate di mandor di bustiote di praline le nozere le noce la frutta candida la frutta non candida la creme le chocolat la virgule e poi chi è che habite qua? non c'è la musica d'inside il fa sere 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 estoy muy afamado. Yo voy a comer otra casa si no piensas. Y uno que es bueno. ¡Maja! ¡Que te hago una otra torta! ¡Que te pones! ¡Maja! 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 ¡La camina, todo el mundo! ¡Maja! 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 y se terminan, se terminan las cargas y se terminan todos los cuales a infeven donan musiquen 안 réaliano personas y siempre se senten sorry saber dónde ir pensar se pensaban que eran de la fuerza del mal Tu veux dire ça ? C'est terrible l'histoire. Un double moral terrible. L'effort de Marquis. Au revoir.